El sol sobre mi cama Y tú, entre mis noches, mi amante Estás muy loco y herrante No vas a volver y yo sufriré Recién al hablar cuando no me Fábula de un poder tonto que siempre te amó Fábula de un poder tonto que siempre te amó Fábula de una muchacha que siempre te lloró Encuentro ganas y que confundió Las traducidas con el amanecer Mi vida es amas, vida yo no sé qué voy a hacer Robando a Dios me pido, me devuelvo a tu querer Estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre mis noches, mi amante Ese mundo loco y herrante Lo vas a volver y yo sufriré Recién al hablar cuando no me Fábula de un poder tonto que siempre te amó Y que su puerta nunca va a cerrar Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creció Encuentro ganas y que confundió Las madrugadas con el amanecer Para volar Para volar Con el saco sobre el oro Voy buscando mi destino Con el saco sobre el oro Y mis sueños Y mis sueños se inventé De la vida no me aceptó Sin usar el loco yo te Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador 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 De la vida y del amor Y seguiré buscando Felicidad Porque en alguna esquina No importa Con el saco sobre el oro Voy cruzando la ciudad Uno más de los ciudadan Uno más de los ciudadan El amor sí es de verdad Calces, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador Ya eres mi única esperanza Ent Aquí en alguna esquina Madre, persa, muchos bares Est mi única esperanza Y el amor en el你們 Me ext olan Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador Gracias por ver el video.